A esta hora de la mañana hemos llegado hasta el sector de Clarinetero, donde la comunidad prácticamente le ha tocado salir a dormir en la vía de este sector de la capital araucana, luego de que el río Arauca se desbordara por este sector, les ha tocado sacar todos sus enseres, como se pueden observar aquí en la vía que comunica hacia la vereda de Clarinetero. También han tenido que sacar sus animales a la carretera porque el agua inundó sus predios, aunque ya nos han comentado aquí en este sector que el agua haya bajado un poco, como se puede observar al fondo de esta vivienda, pues ellos temen que pronto siga lloviendo en la cordillera y pueda seguir inundando a este sector de la capital del departamento de Arauca. Aquí podemos observar que al parecer se está haciendo como una olla comunitaria para la comunidad de este sector de la capital del departamento de Arauca. Vamos a ver si podemos dialogar con algunos de los habitantes. Aquí vemos cómo se encuentra esta comunidad durmiendo, niños. Aquí luego que las fuertes crecientes del río Arauca tuvieron que salir para poder estar en una parte seca, como lo podemos observar. Aquí se encuentra haciendo como una olla comunitaria. Vamos a hablar aquí con la comunidad. Muy buenos días. Buenos días. ¿En este momento nos ha tocado prácticamente abandonar sus viviendas? Claro, claro. Y mira, ahorita pelando esta yuca porque me ha pasado una comunitaria aquí porque estamos malos, malos. Mire cómo estamos nosotros. La cajita mía, agua aquí, me dio. Y ahí estamos echando para adelante porque para atrás ni va a coger impulsos. ¿Y qué le han dicho al gobierno? Ya vino el alcalde, el gobernador. Por ahí todo el gobernador y bombero, pero de nada, de nada, porque no han salido con mucha baña. Prometen, prometen, pero nada. Pues ya ha bajado un poco el río. Sí, ya el río ya, gracias a Dios, está bajito y mire, ya estamos secos ya. Pero la compuerta está yéndose. La compuerta donde pasamos está lo que sea, si usted camina se puede derrumbar para abajo. Cuidado, gobernador. Bueno, muchas gracias. Aquí vemos que están haciendo la olla comunitaria, la comunidad de este sector de Clarinetero con el fin de hacer una olla comunitaria y que ellos puedan aquí consumir sus alimentos aquí en unión debido a la situación que se está presentando con el río Arauca. Aquí podemos observar otra vivienda. Parece que nos dicen que parece la presidenta de la Junta. Vamos a hablar con la presidenta. ¿Es la presidenta de la Junta? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto, Mayra Hurtado, presidenta de la Junta de la Comunidad de Clarinetero. ¿Qué le han dicho sobre esta situación que se está presentando? No, pues en realidad la situación está crítica porque como yo lo he manifestado en los diferentes medios de comunicación, en las diferentes mesas que hemos hecho con el gobierno departamental y municipal, donde tenemos unas falencias en la estructura de la compuerta, pues ya la compuerta se averió. Pero las aguas siguen represadas por los taponamientos de los caños, que no se les ha hecho una limpieza como debe ser. Y lo que nos preocupa es que el río ahorita en este momento bajó, que es lo que nos da un parte de tranquilidad. En cualquier momento sube, está lloviendo mucho por el pie de monte, hoy se fue, todos nos dimos cuenta, un tiempo grande para arriba y eso se viene en creciente por las aguas, donde van a ingresar y van a haber más damnificado. En este momento podemos decir que toda la vereda como tal está damnificada. ¿Sí? Y la ruptura de la compuerta no nos va a cesar el agua porque ya prácticamente la compuerta se dañó. Ya la compuerta se dañó y pues esto agudiza más las viviendas y cómo estamos. En realidad no ha habido una respuesta pues clara. Sí, claro, han venido, se están haciendo los censos en este momento por el Cuerpo de Bombero, que fue hablado ya con el señor Norberto Marín de Gestión de Riesgo Municipal. El gobernador ha estado muy pendiente, la administración departamental ha estado muy pendiente, han llegado unas ayudas pocas, no ha sido mucho, pero de verdad nosotros queremos algo radical, algo que nos acabe con esto porque es que esto es terrible, esta situación. ¿Cuántas familias se ven afectadas? En este momento alrededor de 400 familias llevamos damnificadas y el nivel va a superar, eso va a superar porque las aguas están represadas, el río nos va a crecer y eso va a causar más inundación. Las aguas están yendo lentas, están bajando lento por los taponamientos de los caños, que algunos finqueros atrevidamente hicieron taponamientos en los diferentes caños, como lo es el clavo, como es Caño Jesús, las tapizas, y esto está represando las aguas y por eso es que no hay un fluido rápido de ellas mismas. Muchísimas gracias, es la presidenta de la vereda Clarinetero de la Junta de Acción Comunal, pues hablándonos sobre la situación que se está presentando aquí en este sector de la capital araucana donde más de 400 familias se encuentran afectadas por las inundaciones que se presentan en este sector de la capital del departamento de Arauca. Estaremos muy atentos para seguir llevándole la información, se dice que ya están realizando un censo para las familias danificadas, también que ya el gobernador del departamento de Arauca vino y en este momento ellos lo que piden es que ojalá que la compuerta no se la vaya a llevar el río Arauca.